Se ve cómo está el muro entre la calle 11 entre carrera 29 y 27. Un señor supuestamente no vive aquí en este barrio, pero está haciendo ese acto de cultura. Un señor que dice que vive en el barrio La Unidad, dijo que pasaba y miraba ese muro todo feo y entonces dijo que iba a hacer un acto social, una obra social. Está junto con la señora, ya que la alcaldía no ha querido embellecer esta parte del barrio. Hay un parque recreativo encerrado, pero supuestamente decían que lo iban a pintar y no lo han pintado. Este señor dice ser de La Unidad y vino y lo está pintando. Esas son las obras sociales que valen la pena. Le está hablando su amigo Mononegro, que trabaja asando carne al horno del botalón. Y me parece bonita esa acción que hizo este señor. Los invito también a que vengan a hacer el gastico de la almuerza. Vale la cuña, pariente. Gracias.